tienes atún y cebolla en tu casa fácilmente vas a tomar un cuarto de cebolla vas a cortarla en cuadritos pequeñitos una lata de atún vas a agarrar jugo de limón vas a colocarle jugo de limón mayonesa o crema de leche con crema de leche queda exquisita y si quieres agregarle pimienta sal y alguna algún vegetal por ejemplo eneldo o aceite de oliva una cucharadita perejil puedes hacerlo para darle gusto esto es excelente para comer con arepas tienes atún y cebolla en tu casa fácilmente vas a tomar un cuarto de cebolla vas a cortarla en cuadritos pequeñitos una lata de atún vas a agarrar jugo de limón vas a colocarle jugo de limón mayonesa o crema de leche con crema de leche queda exquisita y si quieres agregarle pimienta sal y alguna algún vegetal por ejemplo eneldo o aceite de oliva una cucharadita perejil puedes hacerlo para darle gusto esto es excelente para comer con arepas para comer con una ensalada como en en un saludo